La ciudad boliviana de Potosí, una de las más altas del mundo por sus 4.090 metros sobre el nivel del mar y extendida sobre las faltas del legendario Cerro Rico, guarda en su historia un cúmulo de explotación, saqueo y postergación que ahora pretende cambiar con un nuevo despertar a través de la revalorización de su cultura y el turismo como pilares. Así lo expresó el secretario general del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, Iber Clive Córdoba, quien brindó detalles de este ambicioso proyecto integral que involucra a entes públicos y privados. Desde los días de la colonia española por el año 1545, esta ciudad ha sido víctima de saqueos desmedidos que han relegado su progreso. A pesar de la explotación sostenida de la riqueza mineral del mítico Cerro Rico, la triste realidad es que este tesoro no se tradujo en desarrollo para la región ni en la mejora de la calidad de vida para sus habitantes, lamentó el secretario municipal. La historia de Potosí en particular es triste, sigue siendo triste y lamentablemente no hemos podido hacer absolutamente nada porque el marco legal de nuestra constitución y de la necesidad de poder trabajar día a día no se ha podido. Queremos alcanzar aquello. Ya le vuelvo a reiterar, la universidad, la gobernación y la alcaldía han coincidido que lo importante para recuperar y alcanzar una identidad propia que nos permita alcanzar el desarrollo es precisamente la academia a través de los diferentes niveles de educación. La explotación indiscriminada de su riqueza mineral, su cultura, patrimonio e historia son consideradas por Córdoba como algunos elementos fundamentales para encarar un proyecto de mediano y largo plazos que pretende ser encaminado por el Comité de Desarrollo y Planificación Estratégica del Gobierno Municipal de Potosí que tendrá la misión de planificar una nueva política. Necesitamos fortalecer nuestros recursos y generar el conocimiento para encontrar estos tres pilares que nos permitan despegar. Es duro para nosotros pero al final esta es nuestra realidad, como lo decía usted, creo que estamos empezando a despertar e identificar con orgullo que al final existimos también, que tenemos fortalezas y que vamos a responder a las necesidades de nuestro país y de la gente. Desde su despacho, el secretario general del gobierno autónomo de Potosí esbozó una visión emprendedora que abarca la infraestructura, el desarrollo humano y la inversión financiera como las columnas vertebrales de este emprendimiento. Esta empresa colectiva se alza como la sinfonía perfecta que busca tejer los hilos de una nueva Potosí, una ciudad que, entre sinergias y compromisos, emerge hacia un futuro prometedor y trascendental. Con información de la Oficina en La Paz, Bolivia, Noticias Xinhua.